Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Domingo Funaki. Así es, la sección donde nos ponemos a ver programas del año del Poto que son torribles funados y nos reímos igual. Aunque sea 2021 y no, eso ya no se hace. Aquí nos reímos igual. Hoy en Pesadilla en la Cocina nos trasladamos a la comuna de Providencia a un estiloso sector muy de moda por su gastronomía, el Barrio Italia. Por lo mismo no sabemos por qué acá funciona el Comedy. Un local de stand-up cuyo dueño es Rodrigo González, humorista que triunfó en la última versión del Festival de Viña. Para que a fin de año te regalo un collar de canutones pintados con témpera, huevón. Diferencia de su rutina, el Comedy no hace reír a nadie. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ah, ¿están prendidos? Ah, ¿están...? ¡Están con ánimo! ¡Gracias, no se molesten, chiquillos! Los empleados de Rodrigo y Felipe no los toman en serio y menos los respetan. Rodrigo viene a probar un parchiste, huevón, un rato y chao. Rodrigo es muy disperso porque él no sabe separar lo que es la comedia con su responsabilidad con el local. Siempre está con la talla y uno no sabe si está hablando en serio o está rompiendo. O sea que es un vil payaso. Señorita, ¿estaba limpio su vaso? Todavía no. Oye, la huevona exigente, huevón. Te lo he limpiado 40 veces, huevón. Rodrigo trata de tapar... Estoy en pleno Barro Italia, en un restaurante donde el humor se lleva todos los aplausos y la cocina toda la bronca. Vamos a ver si es verdad. ¿El negocio acá es solo tuyo o no? No, no tengo un socio. Ah, ok. Y contame un poco, ¿de quién fue la idea de montar este lugar? Estaba sin trabajo y el Felipe me dice, ¿sabes que pongamos un barro? Ajá. Yo, porque estaba muy seguro, Felipe empezó a buscar, se envaló, ¿cachai? Y encontró esta casa que era una imprenta que estaba toda destruida, ¿cachai? Y, eh, tiramos. Tenemos cuatro tipos de menú. ¿Cuatro tipos de menú? Y eso viene con, eh, el plato de fondo, una bebida, pan, salsa, ensalada, sopa y postre. Es que los varios vienen completos. ¿Qué ricos de vida? Todo, todo, todo. ¿Y cuánto cobras por eso? Un seis. ¿Eh? El menú de hoy día es, eh... No sabes el menú del día. Soy el dueño y no sé qué estoy sirviendo hoy. Empezó a hacer eso así. Bienvenido. El culiado se parece al papá de los Thornberrys. Saludines, pelajito rico. ¿Al Nigel? ¿Tú decís cierto acaso? Se parece igual, puhuan. Mira, cachai, donde dice picoteos. Pellizque la uva, agarre papa, cómaselo todo, comparte el bocado, no sea pollo y alimente el huerguero para que no ande dando jugo. ¿Qué? Crudo león murillo, guan. León murillo es como el culiado más fome de todo el universo. ¿Quién cerró el penal cordillera? ¡El compañero viñera! Cacha, pizza Jorge Ali. Uh, por Dios, weón. Oh, local culiado cringe conchetumare. Está yendo a la casa. Jorge Ali, argentino culiado, debería salir ahí. No le paga a la gente. ¿Sabes lo que quiero? Tráemela toda. Parece que el gallero venía en ayunas. Quiere todo. Quiero todo. Quiero probar a la toda. La verdad, no me gusta trabajar como garzón. Mi pasión es cantar, bailar. De hecho, ¿a usted le gusta bailar o no? De hecho, tengo un video. ¿Quiere que nos dé un video? Sí, me traigo un video. Espérame un poquito. Le contemos a mí lo que... Un grande Gustavo Maureli, weón. Me decíle, sí, muéstrame tu video. Yo le habría dicho, no. No quiero ver tú, weá. Es como un poco mi currículum. No, 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 no. Para tener menos futuro que una cabina de teléfonos públicos. Despedido, perro. Va saliendo ahí. ¿Esto para cuántas personas hay? Para dos. Para dos. Así que me voy a bruchar de sentado. Esa es la otra del doctor. ¡Hola, Julián! Me dan como ganas de pegarle, weón. Pidió mucha comida de la cual solo la probaba y dejaba los platos a un lado. Sí, pues parece que está. Pero en ese momento tenía mucha hambre y era como, qué gana de comérmelo yo. Gay. ¿Por qué no tienen todos los insumos para prepararme la carta de...? Porque no estaban todos comprados hoy día. No estaban comprados hoy día. Entonces... ¿Qué se pregunta para ellos? Desde el poco tiempo que llevo, los problemas que son recurrentes en el local, en la mala coordinación de nuestro jefe, en cuanto a los pedidos, a la falta de mercadería. ¿La cocina le gusta el tamaño? La cocina está bien. La verdad que es felicitaciones. La encuentro muy limpia. Soy cocinero con 10 años de experiencia y se paga coitivose. Y estos programas me hacen reír, pero muestran lo terrible del rubro. Porque esto, aunque se ve horrible, es más normal de lo que debería. No, estamos de acuerdo, vos, compadre. Estamos muy de acuerdo, cuñado. Lamentablemente. Hay todo un tema de logística que nos complica, que... Porque además, Felipe hace mil cosas, yo hago mil cosas, somos los dos. ¿Vos te cagás de la... Yo creo que de noche deberían de cerrar la cocina y que los clientes te paguen por chistes. Llegan los primeros clientes al comedy, entre ellos el actor Gustavo Becerra, pariente de Felipe, el administrador. ¿Quién mierda es Gustavo Becerra, weón? Ah, el guatón de la fruta, ya, no he hecho nada. Romy empezó a equivocarse con los platos, a comandar directamente en la cocina y después yo como lo compro, ¿cachai? Todos los pasos los días. ¿Ah, yo no se las pasa? Sí, sí, yo se las pasa. Ah, ya. Me pareció que no cachaba la dinámica. ¿Están coñados del... No, 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 tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui. No estamos saturados, tranquilos. Yo no veo a nadie reclamando. Tranquilo. Pero mira, el chuchito es grande, weón. ¿Me ves preocupado? ¿Me ves desesperado? ¿Me ves desesperado? Tranquilo. Pero mira el pavo culiado. No, tranquilo, weón. Obvio, si la gente lo está puteando, weón. Culiado. Hey, tranqui. ¿Me veía a mí asustado? Obvio que no, weón culiado. Oh, chuchito, weón. No quiero nada, vamos a pegar, weón. Primero, los trajo los vasos, están todos los vasos sucios, correados. Las botellas están llenas de tierra de la cual vas a poner la comida. Y le dije, él se lo podía hacer y me dijo que fuera yo y yo los llevara para que los limpearan. ¿Quieres que los despida? No. Te pego mil disculpas. ¿Ya? Tú voy a cambiar todo esto. Por favor, que ya se detenieron los pies. Sí, cachai, que eso es perder plata, weón, weón. Daniel, el chef, recién está descongelando lo que va a cocinar. ¿La salsa está congelada? Sí. ¿Por qué? ¿Esto es una broma? No. Oye, netamente por culpa nuestra, por la falta de comunicación que tengo con Milagro. Yo no sé en verdad cómo se organizan en la cocina. Pero por lo que pude ver hoy día, había un caos. Yo, porque me dijiste dos minutos y ya ha pasado más de media hora. ¿Qué tenés que esperar? Bueno, me vas a seguir dando excusas pelotudas. Estoy trabajando. Hay que sacar la comida. Tienes una salida de clientes, lo que voy a retirar. No, no me voy a retirar. Yo estoy de acá, la comida tiene que salir. Sí, te digo, yo sé cómo trabajo. Pero no está trabajando rápido, tiene que salir a comida. Que vayas a aplicar a los clientes que no es comida rápida. Que no es comida mixta. Estoy trabajando tranquilo. Trabajá tranquilo, pero trabajá rápido. Y el otro culiado, Perkins, no es que él manda. Se está mandando un chef culiado internacional, pulento, bueno, y le dice, no, es que es más bacán el mío. Uy, la pieza es quemada. Estoy trabajando. Estoy trabajando tranquilo. Pero ahí estamos subiendo pizza quemada. Bueno, se bajó un poco. Se pasó un poco, eso está quemado. ¿Por qué no es el escarbón? Yo estoy acá para descubrir los problemas, ¿no? Y ahora yo te veo que el problema acá sos vos. Pero la cocina de la cocina está panada. Vamos con ello. Yo les pido a Gustavo Becerra en un momento de desesperación que se suba actual. Porque era la única forma de que la gente se olvidara de la espera que en algunos casos fue de una hora. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Quién? ¿En qué momento? Imagínate, vos estáis cagado de hambre. Vais a un local, ¿ya? Estás en un local, vais a la hora de almuerzo, la de once, la que sea, y estáis cagado de hambre. Estás esperando que llegue tu hueá, nadie te atiende. Pero de repente alguien dice, con ustedes, el guatón de la fruta. Y estáis, oh, bacán. Sí, mis problemas en... Ay, ¿te dais cuenta? Y cacháis que hasta como lo dijo el mismo loco este, no sé cómo se llama, el que es el dueño. ¿Cacháis? Imagínate, culeado, el carerrajismo inmenso que tienen. Todos estos conchetumores tan grandes que... Bueno, no, vamos a subirlo a él porque él nos va a salvar la vida. Yo le pedí a él que por favor fueran a sacar a este cacho así. ¿Quién lo conoce, culeado? Y decidí, ya no sé más, el guatón de la fruta. Ahora voy a ser el sultán de la fruta. Pero mira... No somos capaces de sacar la comida. Es una estrategia para morar. Es una estrategia para morar, bueno, pero hay que arreglar el problema. El guatón de la fruta hablando como un guano. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué la gente se ríe? ¿Por qué se ríen de esas cosas? ¿Por qué? Se ve el... te la devora un chiste. ¿Sabes cuál es el problema de ser chanta? Hay muchas competiciones. Pero si va, si va, hay mucha competencia contra todos los chantas que hay acá. Todavía hace reír, hace reír a los que están... Chanta. Esa es la weá. Chanta. Tal cual, me encantó, weá. Tú no le puedes decir a un cliente, o sea, que no le puedo cambiar el plato, o no es mi culpa, o no hay que ver, ¿cachai? Pero es que, miren, lo que pasa es que yo también, viendo cómo están pasando las cosas acá, yo preferiría no seguir trabajando con usted. Una, yo le agradezco la oportunidad que se me están de trabajar. ¡Ay, renunció! Pero... Como que estuvo un reto, le dijeron... No, si es que me está echando... Weá, un grande Ronnie, culiao. Mi respeto, mi respeto. Deja botado a todos esos chuchos, tu madre, weá. Maureli los reúne en la cocina para dar sus críticas, pero Rodrigo, como siempre, debe irse a pitutear. Hagamos la corta, que tengo que ir a actuar todavía. Tengo que ir a actuar, ¿a quién le importa? No puede ser, me tengo que ir nomás. La comida que vi hoy fue súper lento y fome. La gente esperó una hora y media para comer, hasta dos horas. La gente no se alimenta cagándose la risa, que fue lo único que vi que hicimos bien. ¿Esto es un restaurante o es un chiste? En un momento, ayer, me querías echar de la cocina diciéndome que vos eras el gran macho camacho, que acá vos no preparabas comida rápida, pero no preparabas ni siquiera comida lenta, esto era un maratón de caracoles. No era comida rápida ni comida lenta. Conversenlo, yo estoy para ayudarlo, les prometí que le ibas a ayudar, pero tomen la decisión y me llaman. ¿Tu matrimonio sufrió por el negocio? ¿Se acabó por el negocio? Influyó bastante, de hecho la discusión final fue... Puta, pusiste el comedy sin preguntarme, cachai, te gastaste todas las lucas, no te veo, chau, se acabó. Yo voy camino a... ¿Vos vas camino a por ese nuevo camino? Sí, estoy todo el día dedicado al negocio, llego dos de la mañana, ayer... ¿Tu opinión cuál le estuviste ayer, de Milagro y de Daniel? Le falta mucho todavía. Lo que sí vi, que me quedó súper claro, es que las dos chicas que tenés de día son un siete. Gustavo Maureli es simple. Vas a estar en la cocina y él va a ser tu jefe hoy. Diez puntos, cien puntos. Me gusta harto la cocina, me entretienen, me divierten, me acaban bien las chicas. Este es el timer, ¿ya? Se los voy a entregar para ver cuánto se demora el plato de la cocina a llegar a la mesa. Tengo el plato del día que se llama las bolas del Rodrigo. Las bolas del Rodrigo es un chiste, igual que él. Son puras tallas, una detrás de otra. Y en realidad le pusieron las bolas del Rodrigo, pero weón. ¿Ya empezaron ya? ¿Cómo? No, pues bueno, si todavía no tengo el desoto hecho. ¿Cómo tienes que hacer a la wea así? ¿Así me ir como el hoyo? Oye, ¿y no tendrán un plato así el Jan y Doña? ¿Cómo será si un plato con un grano de arroz solo? Te la fome. ¡Amo mi trabajo! Rodrigo se esfuerza en su rol de ayudante, pero su entusiasmo solo produce desconcentración y errores. Mira, deja la wea, va a sacar la pizza en el piso, po. Ya está superado, ya. En el espacio donde ustedes sacaron dos mesas, ellas solas sacaron 35. Tienen más química, más que yo con Milagro, y por eso ellas sacaron más platos que yo del día. Ok, ustedes dejen. Seguro por eso cuidado. Vamos, esa es cargada. Rodrigo trabaja para eso. Daniel, salí de la cocina. Milagro, salí de la cocina. Tengo que ir a actuar, pero el esposo está ayudando. Vamos, vamos, go, go, go. Dale, vamos, vamos. Independiente de que esté la escoba en la cocina, yo debo cumplir con él en el show. Y las cocineras lo saben. De repente está... ¿Veis a alguien así como diciendo... ¡Vaya, po, el show, por favor! ¡Nos queremos reír con el Nigel de los Turnberrys! Nadie. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ah, están prendidos. Ah, están... Están con ánimo. Mira, a vos, a vos, a vos, a vos mirando. Bueno, sí, ¿cómo debería ser un show de stand-up? Acá estás atrasado igual que ayer, con todas las comandas. Sí, y vos te reís todavía. Los dos. Tití y Coco. Tití y Coco. Chicos, ¿pueden valorar un minuto? ¿Tiene que ser ahora? Sí, tiene que ser ahora. ¿Tiene que ser ahora? Sí, 35 minutos. Una hora, 51 minutos. Sí, y lo ves como con risa, po. 33 minutos. ¿Cómo vas a seguir así? Se asuma, po, porque está bien que se lo vengen. ¡Rompe la sociedad! ¿What? ¿Le pagás a él para que venga a hacer chiste? ¿Y venga a hacer todas las actuaciones que quiere? Perdona, espera, espera. O sea que... Toda esta cuestión nos bancamos ahora, ¿cachai? De tu máquina, de tu... Puta, a curar la cocina. Toda esta, wea. Ve, 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 ve. ¿Y los doños que me han cao yo acá? Yo los que veo acá. Esperate, espera, esperate. El restaurante no tiene futuro. ¿Cómo no tiene futuro? Así no tiene futuro. Como ahora usted no tiene futuro. ¿Y ahí? ¿Y se va a poner a llorar? O sea, yo los veo a mi cabrón chico, weón, todo el día, con chico. No los veo nunca. Ya, pero weón. Estoy todo el día acá, todo el puto día estoy acá. ¿Y qué así en todo el puto día? Nada, weón. ¿Es así, Felipe? No. No. Tengo que vivir también. No, 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 no. ¿A qué hora llega? ¿A las 12, weón? Créeme. ¿Viste? Mira, esto es bueno. Porque dice que hagamos una weá. O sea, si la weá es así, si es así de simple la weá, junta las lucas que yo puse en el bar, vaya a la caja, me la juntáis, yo me voy. Y me voy. Feliz de esta weá. ¿Cómo andas? ¿Seguís caliente conmigo? Sí. ¿Seguís caliente conmigo? Sí. ¿Seguís caliente? Sí. Tengo razones, creo. ¿Vos tuviste el coraje para subirte a ese escenario con este teatro lleno de gente, loco? Sí, no es menor. ¿Sos capaz de manejar el restaurante con tus socios? Vamos, aquí nos ponemos a llorar todos, vamos. Fue que en dos minutos te paraste y estabas dispuesto a disolver una sociedad y una amistad que hace años que tienen ustedes. Pero yo no me calenté, con Felipe me calenté contigo. Entonces, ¿por mí? ¿Querés que te siga ayudando? Sí. Sí, quiero, quiero, quiero. Entonces, quiero subirme a tu escenario. ¿Me acompañas? Sí. ¿Vamos? ¿Me acompañas? Sí. ¿Me acompañas? Fue el tema de que... Chucha, yo no estoy todo el día acá, yo estoy todo el día acá, ¿cachá? Disculpa, me estoy todo el día acá. Sí, sí. Puta, no, ya se lo disculpa, vamos. Fue... Fue... Eso quiso ser un atalle, ¿o no? La hueá buena. ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Sustar. Yo creo que tú no encajáis dentro de mi modelo de tenente de... ¡Papá, el zoom! F por el guatón. Todo este tiempo que iba trabajando acá, Rodrigo, me salí de la otra pega, bueno, para venirte a ayudar y me decís que sigo participando. Ponte mi lugar, yo dependo de este restaurante. Yo me pongo en tu lugar y muchas veces me pongo en tu lugar, acá. Que asuma, porque está bien que se lo venquen. Con el despido del chef, las cosas se complican aún más para el comedy. Mientras, Maureli envía al equipo de pesadilla para darle al restaurante un toque de humor y color. ¡Una! ¡Comedy! ¡Wow! Bueno, en realidad ahora se ve más bacán. La otra hueá era fea. Te quedaste sin palabras, Rodrigo, ¿qué pasó? No esperaba que fuera tan luminoso, con tantos colores, que el escenario estuviera a la altura de los comediantes que se nos sentan acá. Me emocioné mucho. De verdad, me alegro un montón. Tengo por dentro el pecho apretado de la emoción que tenía. Con esta renovada imagen, el personal del comedy ya está listo para dar su mejor show. Podrá Rodrigo y su equipo sacar sonrisas con humor y comida. Es que la ropa es buena. Bueno, ¿y las cosas con tu rato acá? ¿Sabéis que se están desarmando acá? Tíralas al aceite ahora. ¡Wow! 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 Manuel, el chef, está nervioso y apana la cocina. ¿Malo olor de qué? No sé. Tiene un olor así, pero... Un peón. Un peón. ¿Cachai? No sé cómo no lo sintió. ¿Esa hueá? ¡Wow! ¡Eso está mal! ¿Y eso lo servimos? Si hubiera una hueá, podría. ¡Oh! ¡Pero qué chistoso! ¡No, pero no podemos, chicos! ¡No podemos servir comida mala! Le traemos un tiro a una... ¡Ya! Pero esa es la peor hueá que podía ser. ¡Pumán! Imagínate que te dieron un plato y después te lo quiten, por culiao. ¡Ja, ja, ja, ja! Sale y sale a la... Cuatro. ¡Come! Con Pamela al mando de la cocina, el servicio comienza a funcionar perfecto. Quizás ella es el chef que el comedy necesita. Me parece que está maravilloso. Se ve precioso, se ve como el comedy siempre tuvo que ser. Y lejos la mejor de todas las tablas en la rafinella. Hoy nos comemos a la rafinella. Y le pusieron una tabla como a su nombre, pues bueno. Es más fácil actuar con un público que está bien atendido. O sea, con esta cara, desde que nací yo he estado en crisis. ¡Ja, ja, ja! Me voy a poner tan calmado. Y tuvo la delicadeza y la gentileza de apoyarnos con esta transformación y con la rica comida que ustedes les gustaron. Así es que les pido un aplauso para Gustavo. La gente se va del comedy agradecida por la comida, el servicio y el buen humor. ¡Pamela! Estos un 7, pero pará, pará, pará. Hasta que no vayan. ¿Te paso mi tarjeta? ¡Sí! Así que... ¡Eso! Obviamente que alguien que es importante y es como reconocido en el rubro, ¿cachai? Te felicite. ¡Qué buena! Es algo importante. Es porque trabaja bien. ¡Éxito del comedy! Después de una semana difícil, en momentos pensé que no lo lograba. Una sociedad que estuvo a punto de quebrarse. Rodrigo y Felipe se dieron cuenta que tienen un concepto que nadie más quiere en Chile. Espero volver acá en un par de meses y encontrarme que están planificando abrir la segunda sucursal en otra ciudad de Chile. ¡Me voy feliz! Oye, la gente me dice que vea como la carta del comedy. Pero mira, casi te lo he calculado y no iría a Peronía para dar los hicos. Menú. La misma weamos. Rodrigo Villegas. Generoso trozo de lomo envuelto. Ah, pero ahora no tienen como esas descripciones curiosas de perros, ¿cachai? Guruguru Claudio Modreno. Pelado Rodrigo. Felipe Abello. Evo Caroe. La Javiera. Javiera Contador. ¿Cachai? Sí, tienen uno. Clásicos panqueques celestinos rellenos de manjar con helado. Fome. Aquí está, mira. Fome la weón. La Allison. Una clásica preparación de churros junto a esa selección. Mira, sándwiches Sergio... Uy, por Dios, weón. Pizza, Rodrigo González. Guatón Salinas. León Murillo. Ah, y ahora ya no es un crudo. Mira, opción vegana. Alto, Dios, pobre, cabrón. No sé quién chucha. Aquí hay otro, mira. Un jani dueña. Elegante pan baguette impregnado en pesto. Con trozos de seitan rúcula y un aromático tomate. Eso es lo que voy a fome. Fome le iba. Ah, y las chelas, no. Las chelas no tienen nombres de los hueones, po. Ya, oye. Me voy al carajo. Muchas gracias por apañar. Y nos vemos pronto. Ya, besitos. Besitos. Muchas gracias por todo y nos vemos. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao.